Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Mañana la Iglesia honra a la Virgen María como protectora de cautivos, secuestrados, prisioneros. Que ella interceda por quienes están detenidos en las cárceles. Y que ruegue por todos los que en uno u otro momento de la vida sentimos el peso de las cadenas del pecado. Que ella ore por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo recuerdo a la Virgen de las Mercedes con afecto especial. Porque en una basílica dedicada a honrarla, fui bautizado, confirmado, recibí los primeros sacramentos, presidí una de mis eucaristías como sacerdote. Por eso digo hoy estas palabras en su honor. Virgen de las Mercedes, ruega por nosotros. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. Gracias.